Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en la nueva Legion. Para eso abrimos la aplicación Configuración y luego más abajo abrimos la pestaña Ajustes Generales y aquí pulsamos la primera opción Idiomas e Introducción y luego pulsamos también la primera opción Idiomas y aquí pulsamos más abajo Añadir un idioma y elegimos por ejemplo Inglés, buscamos el idioma, ahora pulsamos Inglés, English y ahora bueno elegimos la región por ejemplo Reino Unido y este idioma ya está añadido y ahora hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero y este como ves el idioma del sistema está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de la lista del dispositivo pulsamos aquí arriba estos tres puntos, luego pulsamos Remove, marcamos el idioma español, pulsamos aquí de nuevo, confirmamos OK a la derecha y ya está como ves el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.